1, 2, 3, 4 ¿Por qué no hizo la tarea? Sí señor, ¿por qué no hizo la tarea? Sí señor Le voy a poner un cero, ¿cómo no? Si no me da una buena razón Es que el cuaderno se me perdió, es que el cuaderno no lo encuentro yo No hice la tarea y esa es la razón, no me pongas cero por favor ¿Y el cuaderno no es ese que tiene en la mano? Ah, con que ahí está 1, 2, 3, 4 ¿Por qué no hizo la tarea? Sí señor, ¿por qué no hizo la tarea? Sí señor Le voy a poner un cero, ¿cómo no? Si no me da una buena razón Es que mi gatito Pancho se murió, tuve que enterrarlo en el callejón No hice la tarea y esa es la razón, no me pongas cero por favor Es la tercera vez que su gato se muere ¿Profe no ha escuchado que los gatos tienen siete vidas? 1, 2, 3, 4 ¿Por qué no hizo la tarea? Sí señor, ¿por qué no hizo la tarea? Sí señor Le voy a poner un cero, ¿cómo no? Si no me da una buena razón Una enfermedad muy rara a mí me dio Ahora ya no veo que ciego que estoy No hice la tarea y esa es la razón No me pongas cero por favor Entonces no podrá ir con nosotros a ver la película que vamos a ver ¡Puedo ver! ¡Milagro! ¡Es un milagro profe! ¡Milagro! 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 ¡Milagro